Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ay, qué me alegro, qué bueno. Saúl, José María, Carlita, Raquel, Morena, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿No se encontraron con problemas de tráfico del día de ahora en particular? Buenas tardes. Ay, qué bueno. Qué bueno porque he escuchado que por algunos lados sí está más complicado. Pero qué bueno. Bien, miren, ahora es el día de su graduación. Ya es el día en el que terminan el módulo. Antes que comencemos, los quiero felicitar. Ya se los había dicho antes, pero los quiero felicitar. Es el esfuerzo que ustedes han estado haciendo todas estas noches. Ha estado lloviendo con tráfico luego del trabajo, pero es el esfuerzo de ustedes. Vamos a los compañeros que se van incorporando. Lo que vamos a hacer en la clase de ahora, les traigo una propuesta. Ahora, como es su graduación, vamos a hacer una presentación final. En esa presentación, aquí les traigo una propuesta de cuál puede ser. Si se escuchan, ya lo vamos a leer. Pero acá están oraciones que estuve redactando basado en lo que ustedes han aprendido estas 16 sesiones. Por ejemplo, se los voy a leer y lo vamos a ir viendo, pero abarca desde lo que aprendimos en la primera clase hasta la de ayer. Se las voy a leer y esta va a ser la propuesta de lo que ustedes pueden tomar. Acá solo ustedes van completando con sus datos y cuando lo terminen, me avisan y luego la hacemos. Por ejemplo, puede ser. Good evening. Today is November or is November, Friday, November the 24th. My name is Maria Jose. My name spells M-A-R-I-A-J-O-S-E. I am 31 years old. I work at an office, for example. My work schedule is Monday to Friday, 7 a.m. to 7 p.m. And Saturdays, 8 a.m. to 5 p.m. My work is located at San Miguel. It is near to a gas station. My phone number is 21052345. My family is my mother, my grandmother, my daughter. My mother's name is Angelica. She is 74 years old. Right now, she is sleeping. In my family, there is also, there are also two cats. Their names are Gatita and Gatito. They are small and they are color yellow and black. Tonight, I am wearing a red t-shirt, blue jeans, and sneakers. My favorite holiday is Christmas because there are a lot of lights. And my favorite part of my body is my hand because I can ride with my hand. Esa es la propuesta. Ustedes la pueden modificar, pueden usarla tal cual como está, solo van agregando sus datos o pueden compartirlo con lo que ustedes se sientan cómodos. Entonces, si están de acuerdo para los que se están incorporando, welcome to your graduation day. La propuesta es que hagamos presentaciones finales y aquí está la base que pueden utilizar si ustedes quisieran hacer. Si les parece, entonces, damos unos minutitos. Ustedes lo toman, lo modifiquen, me avisan cuando están listos y comenzamos con las presentaciones. ¿Les parece? Yes. Solo una pregunta, teacher. Yes. Díganme. ¿Podemos agarrar igual a la vez pasada las que nosotros esperamos? Of course. Usted puede tomar con las que usted se sienta cómodo, no hay ningún problema. Si quiere decirlas todas, adelante, dígalas todas. Si quiere solamente algunos, solamente algunas. No hay ningún problema. Ok, gracias. Gracias. Mientras, les voy a mandar al grupo un listado de los verbos. ¿En dónde está? Verbos en español, verbos en inglés, con su traducción. Mientras ustedes están trabajando, voy a estar por acá por si tienen alguna pregunta. Y me van avisando cuando estén listos. Gracias. 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 A los compañeros que se están incorporando, welcome to your graduation day. The proposal is that today you are going to perform your final presentation. Here we have a proposal. La propuesta es que ahora, por ser el día de su graduación, podrían hacer una presentación final abarcando todo lo que han aprendido. Y aquí está la propuesta que pueden utilizar. Acá solamente le pueden ir agregando sus datos, pueden hacerla toda completa, pueden hacer solamente las oraciones que ustedes, con las que ustedes se sientan cómodos o pueden modificarla de acuerdo con lo que ustedes quieran pues expresar y compartir. Entonces, ahorita estamos dando unos minutos para que lo adecúen. Ustedes me van avisando cuando están listos y cuando estén listos comenzamos. Gracias. 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 ¿Qué significado de un significado de un year old? Years old es edad. Tengo tantos años. Ok. Entonces acá solo le agrega la cantidad de los números. I am 30 years old, for example. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Are you ready teacher? You are ready. Excellent. ¿Cómo vamos los demás? ¿Necesitan un par de minutitos más? Yes. Ok. Ah, pues yo los espero, pero igual. Ah, ok. ¿Le parece José María? Entonces si le damos unos minutitos a sus compañeros. Sí, sí está. Ok. Sí que nos espere ahí el compañerito. Para que después le demos todo de un solo. Ok. Ok. Quien vaya terminando, si gusta, va a poner, puede ir activando como la manita de Zoom para que ya vaya quedando ahí el orden para que participen. Ok. Y listo la palabra. Chau, chau. Gracias. ¿Quiere una consulta para decir farmacia? Farmacy. Farmacy. Sí, y se escribe así. Farmacy. O si no, sería drugstore. O sea, que si yo le quiero decir que trabajo en farmacia, le digo I work in pharmacy is located. Le digo frente de qué o algo. Correcto. You can say I work at a pharmacy. Work at. At. Correcto. And then you can say it is located. Y ya luego usted nos da la referencia. Gracias. 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 Lo que estamos haciendo es que ahora como es el día de su graduación, vamos a hacer una, la propuesta es que hagan una presentación final con todo lo que ustedes han aprendido. Y aquí está la propuesta. Esta es la que ustedes pueden tomar. Aquí, si usted gusta, puede solamente ir complementando con sus datos. Por ejemplo, my name is Maria Yamilet. My name spells M-A-R-I-A. I am 30 years old. I work at. Nos dice un lugar inventado o nos dice lugar real. Usted gusta. My work schedule is Monday to Friday, 9 a.m. to 7 p.m. My phone number is, y nos dice uno inventado si usted gusta. My family is, my mother, my father, my sister. My sister's name is Alejandra. She is sleeping. Y así puede ir utilizando las diferentes oraciones que tenemos acá. Puede decirlo todo o puede decir solamente las oraciones con las que se sienta cómoda. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y cuando ya estén listos me van avisando. O sea que solo los espacios vamos a completar, teacher. Sí. Si usted gusta, ocupe esta misma base y solo llene los espacios. Ah, ok. Thank you, teacher. Thank you. Teacher, la molesto. Dígame, no es molestia. Dígame. Ese, ¿qué opina de que mi ley ganó en Argentina la presidencia? Fíjese que aquí me agarra desprevenida porque no he estado muy al tanto de las noticias. Cuénteme. No, es que, ¿cómo se llama? El peluca, así le dicen, hasta él mismo se dice así. Ganó la presidencia en Argentina. ¿Y cuándo fueron las elecciones? Como, no me acuerdo bien la fecha, pero sí, ya estaba oficial. Sí, fue la segunda vuelta y todo. Pero él era, el problema es que Argentina viene de izquierda. Entonces, ahorita es un derechista que está tomando el poder. Ah, están cambiando entonces. Ya recibió la primera amenaza de China. Ah, de veras. No, pues miren, no, de verdad que no he estado últimamente muy pendiente de las noticias, aunque es importante estar pendiente de las noticias. Pero le agradezco que me haya contado. Voy a ponerme ahí a leer porque no, no, no sabía. Sí. Repite el pronunciamiento o horario de trabajo, por favor. Okay, yes, it will be my work schedule is my work schedule is Monday to Friday or Saturday, Sunday. Okay, it will be my work schedule is it's correct, I say my work schedule is from Monday to Friday. That will be perfect. Excuse me, lo interrumpí. Estaba diciendo Monday to Friday, 7 a.m. to 4 p.m. and Saturday, 8 a.m. to noon. That will be perfect. No hay nada que cambiarle, está perfecto eso. Okay, thanks. ¿Cómo vamos? Tenemos dos confirmados que ya terminaron. Tres confirmados, cuatro confirmados. Excellent. ¿Necesitamos un par de minutitos más o ya estamos listos y comenzamos? Unos minutitos más, por favor. De acuerdo. 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 Gracias. Los que vayan terminando pueden ir activando la manito de Zoom para que vaya quedando ahí el orden de la participación. Teacher, regreso en cinco o diez minutos porque tengo en la presentación se va a dar cuenta tengo una mascota que me está molestando. No hay problema, aquí lo esperamos. Gracias. 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 Un minutito más y ya comenzamos. Teacher. Yes. La pronunciación del número, bueno, del número 20 es 20 o 20. Bien. Es 20 es 20. 20. 20. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Bien. Bien. � Bien, vamos a comenzar con las presentaciones finales del día de su grabación. Bueno, voy a ir mencionando el orden en el que me aparecen las manitos levantadas. De momento aparece Néstor, Carlita, Saúl, María Magdalena, Raquelita y Marilyn. Los demás nos vamos incorporando cuando vayan finalizando sus compañeros. Néstor, estamos listos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. 2 4 4 2 7 my family is my mother and sisters i have three older sisters my mother name is blanca she is 61 years old today is her birthday she is funny intelligent she is a small my favorite holiday is merry christmas christmas my favorite part of my body is my foot because i love play soccer today i am wearing white t-shirt white t-shirt blue shirt and black sandals okay we're gonna continue with carlita carlita we're ready good evening everybody and today is today is friday november 24th my name is carla my name spells k-a-r-l-a and my last name is my last name spells h-u-e-c-o i am 26 years old i work at supermarket my work is chelos perdón se olvido como se dice horario schedule schedule is wednesday to sunday on rotating a schedule my work is located at santa tecla next to clinic alias del pinal in front of a corner parts my phone number is six one four four two two one oh my family is my sister her name is marcela she is 16 years old my mother her name is lucia she is 45 years old she is 45 years old and i have two daughters one is a child she is five years old and second is a total she is two years old uh tonight i'm wearing t-shirt light blue short blue and pink sandals my favorite holiday is christmas because it's end of the year my favorite part of my body is my eyes because they are very expressive excellent congratulations carlita la felicito thank you okay we're continuing with saul saul we are ready jets okay sorry good evening everybody today is friday my name is saul my name spells s a u l i'm 27 years old i work at office my work schedule is from monday to friday 7 am to 4 pm and saturday 8 am to noon my phone number is seven two three one six two 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 my work is located at san juano pico la libertad tonight i'm wearing black t-shirt and beige shorts they are finished congratulations saul very excellent lo felicito congratulations we are continuing with maria magdalena thank you good evening today is november 24th my name is magdalena my name is bell m a g d a l e n i am 37 years old my work at colegio eucaristico my work is location at san vicente my phone number is seven seven eight six seven seven eight six zero don't worry two 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 uh four two and my family is my mother your name is maria tomasa she is she is beautiful she is uh catholic very catholic she is uh seven no 77 se me olvido you're a bien you're a bien 76 seven six no 77 no 77 no 77 Ok, 7, 7. 7, 7 years old. Tonight I am wearing t-shirt blue and jeans blue. My favorite holiday is Christmas because celebration, el nacimiento de Jesús. Ok, my favorite part of my body is my hand because ¿Por qué? Ay, ya está ahí. No worries. All was excellent. La felicito. Congratulations. Very well. Todo estuvo muy bien. La felicito. Gracias. Ok, let's continue, Raquelita. We are ready. Good evening. Good evening. Today is Friday, January 4th. The last day of class. My name is Raquel Cárcamo. 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 7, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 3. And my family is my mom, my dad, and three siblings, two children. And their names are in the same order. Dominga, Orlando, Sarah, David, Bereson, Benjamin, Meri. And in my family, there is also four cats and two dogs. Its names are Micha, Ra, Osiris, Chele, and dogs, Cosita and Skye. And my favorite part of my body is my face. Because I can show my mood and generally have the happy face. I'm sorry, I'm sorry. Today is wearing a sandals black, short blue, and t-shirt, and many colors. Excellent. Beautifully. Thank you, Raquelita. Congratulations, La Felicito. Thank you. Marilyn, we are ready. You are the next. Good evening, everybody. Today is Friday, November 24. My name is Marilyn. My name is spelled is M-A-R-I-L-I-N. I am 21, church halls. My work is Great Peaks Designs. And I study in the night. My work is located in Gupa, Super Selectos. And it's too, Pollo Campero. My favorite holiday is September 15. My favorite part of my body is my ace. Because they are like my grandmom. And finally, thank you, teacher, for being very happy and patient. We love you. Thank you, Marilyn. Ay, la felicito, mire. Soy muy orgullosa de todos ustedes. Congratulations, Marilyn. Let's continue with Yanira. We are ready. Good evening. Today is Friday, November 24. My name is Yanira Dimas. My name is spelled Y-A-M-I-R-A. I am 37 years old. I work at pharmacy. It is located in front of the gas station Uno, Santa Tecla. My phone number is 611-55964. Tonight, I am wearing gloves blue and sharpie. My favorite holiday is Christmas. Because it is a joyous with the family. Congratulations, Yanira. La felicito. Thank you, teacher. Thank you. Humberto, you are the next. We are ready. Hello. Good evening. My name is Santos Humberto. My name is Apey. F-L-O-R-L-R-E-S. I am 21. They are old. I'm from San Juan de Pico. In my friend's team. I spend with me family. Allí queda, teacher. Congratulations. Lo felicito. Mire muy bien, Humberto. Lo felicito. Thank you. Thank you, teacher. Jose Maria, you are the next. We are ready. Yes, teacher. Well, good evening, everybody. Today is Black Friday, 24 November, 2023. My name is Jose Maria Vázquez. My name is J-O-S-E. I work in my house. I went in business. I went in business. And my phone number is 704-604. And my family is my mother. The name, my mother name is Sarah Josefina López Vázquez. My father, the name is Jose Maria Vázquez. Y tú, Jose Maria Vázquez López. My sister is Morena Guadalupe Vázquez López. And my family, in my family, there is also two pets. It's a dog. The name, the first dog is Manchitas. The second name is Coca. It's for a drink, Coca-Cola. Yes. This, I want to see what else. Tonight, I'm wearing a t-shirt that the color white. The t-shirt is the color black. I want to see. And my favorite holiday is Christmas because we're celebrating with my family. That's all, teacher. Excelente, excelente, Jose Maria. I'm very proud. Congratulations. Lo felicito. Ok. Ya no hay más manitos levantadas. ¿Hay más voluntarios? Any other volunteer? Morena, thank you. Good evening. Good evening. My name is Morena Vázquez. My name spells Morena is M-O-R-E-N-A. I am 13, eight years old. I work with the architect. I'm located at San Salvador. My phone number is 7611-5273. And my work is equal, number. Wow. And I am not favorite holiday. Only. Excelente. Thank you, Morena. La felicito mucho. Thank you. Any other volunteer? Dennis, Jose? ¿Quisieran compartir algo con nosotros? Dennis. Ok. Thank you. Hello, everybody. My name is Dennis Limaco. My name, first name, spell is D-E-N-Y-S. I'm an engineer, 33 years old. I work at Edelman. My schedule of work is from 6 in the morning to 3 p.m. Also, I study at English Corporativo. My phone number is 70283576. And my work number is 23124001. My family are my sister, Lorena and Carla, the name of my wife, Rebecca, the name of my daughter, Nicole, the name of my parents, Art, Martha, and Elmer. My mother right now is cooking. In my family, there is a dog and cat. The color of my dog is black. Tonight, I'm wearing black t-shirt and blue jeans, brown shoes, and brown belt. My favorite holiday is Merry Christmas because we get together as a family and there is a lot of food. My favorite part of my body is my eyes because they are light brown. I'm happy because I learned the following topics. For example, B2B, adjectives, numbers, the alphabet, present continuous, positive pronouns, HWA, questions, adjectives, and a lot of vocabularies. Thank you. That's all. Thank you, Benny. Congratulations. Very proud as well of you. Congratulations. Nathalie nos está escribiendo que está lista. Thank you. Good evening. Good evening. Good evening. Today is Friday, November 24,023. My name is Nathalie. My name is M-A-T-H-A-L-Y. I am 25 years old. My favorite holiday is 1st January because it is the first day of the year and it is an opportunity for a new beginning. Yo soy yo. I am 25 years old. Lo felicito. Mire, congratulations. Muy bien. Thank you. Gracias. ¿Hay algún otro voluntario? Any other volunteer? No. Ok. Miren, aquí les traigo una imagen. Los felicito. Congratulations on your graduation. Y si lograron, terminaron su curso del módulo 1, el esfuerzo ha sido de ustedes todas las noches que se han conectado después del trabajo, del colegio, de la universidad, de lo que hacen todos los días. Los felicito, estoy sinceramente muy orgullosa de todos ustedes, si se fijan y estoy casi segura que todos, por ejemplo, estas oraciones que hicimos, todos las comprenden, la mayoría de las palabras, si no es que todas, no se preocupen, eso es normal, no es el idioma nativo de nosotros. Entonces, cuando ustedes no entiendan una palabra, no se preocupen, eso es normal. La pronunciación, muy bien, si ustedes no se sienten cómodos hablando rápido, no tienen por qué hablar rápido, hablen a su ritmo, que ustedes están haciendo más que algunas personas que solo podemos, o que solo pueden un idioma, entonces ustedes están haciendo más. Los felicito nuevamente, congratulations, para los siguientes niveles, los compañeros se van a contactar con ustedes, si no es que lo están haciendo ya, para darles la información de fecha de comienzo y la organización de los siguientes grupos. Así que, no sé si hay alguna pregunta final sobre alguna palabra, alguna pronunciación antes de desconectarnos. Yo, Tícero. Ok. Agradecerle a usted también por su tiempo, por ayudarlo, o sea, como usted dice, es algo que, bueno, en mi parte, pues a mí me ha costado mucho, porque desde el 2010, 11, que salí de estudiar, hasta esta fecha que me puse un propósito en mi vida, aprender, pues, y, pues, primeramente, agradecido con Dios, con, con Insafor y su persona por tenerles esa paciencia, o sea, hacia mí, tener esa paciencia, y, pues, que Dios la bendiga y le siga derramando muchas bendiciones en, en su trabajo y en su vida. Amén, a ustedes también. Mira, el esfuerzo es de ustedes. Ustedes se conectan, ustedes están haciendo los ejercicios, están practicando, así que es un logro de ustedes, y lo está logrando, Humberto, así que lo felicito. Miren, ya va a acabar el año, y ustedes, todos ustedes, siéntanse orgullosos que en este año lograron hacer el ánimo de empezar a estudiar inglés, o si ya lo habían estudiado antes de retomarlo, así que ese es un logro que nadie se los va a quitar. No sé si, eh, tendrían alguna pregunta, eh, o algo más, antes de desconectarnos. Eh, sí, teacher. Ok. Este, y el contenido de la plataforma siempre va a estar disponible, aunque termine el curso. Yo entiendo que no, entiendo de que si no es que ya se le cerró en estos días va a ser, porque solamente está activo en el periodo del, del curso como tal. Lo que sí va a estar disponible es, o son los videos, es decir, de los enlaces que yo les mando a vos todas las mañanas, esos siempre van a estar ahí si los quieren consultar. Pero el contenido de la plataforma, yo entendería que solamente en estos días, si es que todavía no se ha cerrado. Bueno, eh, aprovecho, les mandé en el grupo este enlace. Acá ustedes tienen un listado de los verbos en español, los verbos en inglés, y acá pueden escuchar la pronunciación. Esta solo es una página, pero hay otras. Y también les decía ayer, ustedes pueden hacer uso, por ejemplo, de el traductor de Google. Ustedes solamente entran en internet, ponen traductor de Google. Y acá escriben la palabra. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo se dice Navidad, ustedes escriben Navidad. Y aquí les escriben, les seleccionan el idioma a inglés, y aquí ya les aparece. Y aquí abajo está el parlante. Ustedes le dan clic. Y ya les da la pronunciación. Entonces, esa es otra herramienta que ustedes tienen. Entonces, aprovechaba la pregunta que hizo el compañero en cuanto a acceso a contenido de la plataforma. Sí creo que se les va a cerrar en estos días, si es que no se cerró ya. Los videos siguen estando disponibles. Y aquí están estas dos opciones de herramientas, que eso siempre está abierto en internet. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces, felicitarlos nuevamente. Les voy a mandar mañana tempranito el último video, que es la clase de ahora. Y pues, con eso terminaríamos. Gracias a todos. Cuídense. Y no le dije, pero feliz cumpleaños a su mamá, Néstor. Congratulations to her. Cuídense. Good night, everybody. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la ayuda. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Good evening. Gracias a los que me ayudaron. ¿Qué? La Mili, ¿cómo vos? ¿O cómo es que ella más? Gracias a los que me ayudaron en la clase. Ok. Para los que están viendo la grabación, ahorita estábamos, ahorita estábamos desconectándonos. Néstor, hi, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda, Néstor? ¿Le ayudan algo? Ok. Bueno, para los que están viendo la grabación, les decía que nos estábamos desconectando y vi por ahí que habían escrito en el chat que si se podía hacer un resumen rapidito del contenido, con mucho gusto. Lo que tenemos que recordar es, para cuando ustedes inicien el módulo 2, lo que tenemos que recordar es, verbo to be, bueno, empezando con los pronombres, es decir, pronombres, es decir, los que sustituyen a los nombres, que serían I, you, he, she, it, we, you, they. Esto es lo primero que tenemos que tener siempre presente. ¿Por qué? Porque son los que nos sirven para poder expresar ideas. Luego, tenemos que tener presente el verbo to be, es decir, el verbo que me permite a mí expresar una idea con acciones y puedo formar oraciones con este, para expresar dos cosas o dos acciones específicamente. Uno, ser, y la otra, estar. Yo soy, yo estoy. Tú eres, tú estás. I'm sorry. And then, luego, esto es el segundo tema que tienen que tener presente. Y luego, los números. Recordemos, recordemos, luego también tenemos que tener presente these and these, que son conectores para poder expresar la ubicación de o la referencia a un objeto o un grupo de objetos. Si solamente es un objeto, these. Si son más de dos objetos, these. Otro aspecto que tienen que tener presente es los pronombres posesivos y las WH question words para poder expresar preguntas. Es decir, dependiendo de la información que usted quiera averiguar, en la pregunta a si usted utiliza where, a dónde, what, el qué, who, quién o quién, when, cuándo, how, cómo, why, por qué. Luego, lo siguiente que ustedes tienen que tener presente es la locación. Es decir, estos conectores para indicar ubicación. Behind, on, in, in front of, under, next to. Lo siguiente que tenemos que tener presente cuando pasemos al siguiente módulo es los pronombres posesivos. Es decir, indican pertenencia de algo o de algún objeto de la relación con alguna persona. Dependiendo del pronombre, así va a ser el pronombre posesivo. My, your, her, his, their, its, our. Lo siguiente que tenemos que tener presente son los días de la semana, los meses del año y el vocabulario de ropa o de vestimenta, los colores, otra opción para pronombres posesivos y por último el vocabulario respecto de cómo expresar la hora, cómo dar direcciones, lugares, vocabulario de las partes del cuerpo, animales y estaciones del año, días festivos y referencia a personas dependiendo la edad en la que se encuentre. Así que nuevamente, felicidades, congratulations, you did it and that will be all the content for this, for these classes. Congratulations and good night. Gracias. 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 Gracias.